¡Suscríbete al canal! ¡Saldrán unos fuegos artificiales y tenemos que matar a dos o tres tíos! Y luego si nos venimos por aquí, pues veréis que nos podremos meter dentro de una roca así bastante grande. No tiene más secreto, ¿vale? No tiene ninguna utilidad ni nada. Es simplemente un fallo, ¿vale? Que se han dejado por ahí. Y poco más, ¿no? Es justamente ahí, ¿vale? Y nos tenemos que agachar para poder entrar, si no, no podremos entrar. Y bueno, ahora veréis que este juego tiene una pequeña defensa, ¿vale? Para la gente que intenta salirse del mapa o salirse un poco de la historia, ¿no? Bueno, sale el típico mensaje que te dice que te estás alejando mucho de la historia o del mapa, ¿vale? Que no puedes salir, ¿vale? Ahora lo veréis, justamente ahora. Y eso, ¿no? Si te alejan mucho, pues te teletransporta y te vuelve a dejar, dijera, un montón del punto de control. Así que la verdad que tampoco se puede investigar mucho, ¿no? En este juego, o sea, puedo encontrar algún fallito de este estilo, pero tampoco voy a poder hacer mucho más, ¿no? Porque ya el mismo juego te limita, ¿no? Pasaba como un día de aislas, ¿no? Te salía ahí el mensajito y si te alejaban mucho, pues la palmaban, ¿no? O te teletransportaba o lo que fuera. Se cargaba el punto de control, vamos. Así que bueno, simplemente era esto. No tiene más secreto. Como ya he dicho, bueno, he jugado a este juego. No he jugado mucho. Tampoco es el principio del juego, pero no he jugado mucho. Veré a ver si encuentro algo un poco más interesante o algún fallo de este estilo también. Y poco más, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votadme que estéis favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!